La Oficina Comunal de Emergencia precisó que el fuerte viento que azotó a la ciudad alcanzó rachas hasta 102 km por hora. La Dirección de Operación y Protección Civil del municipio atendió desprendimiento de techos, semáforos caídos, desplome de un muro. Se indicó que los daños se generaron a consecuencia de la dirección del viento, predominio suroeste. Se concurrió a un total de ocho llamados de emergencia con personal en terreno, apoyado por dos camionetas y un camión multipropósito. Se enfatizó que el personal de operaciones y de la Dirección de Desarrollo Comunitario están en alerta para continuar apoyando a la comunidad.